Bueno, amigos, amigas, vaya día hemos tenido hoy, ¿eh? Vaya día hemos tenido... Vaya día hemos tenido hoy. Surrealista lo que ha pasado hoy en la mañana. Hemos estado ahí durante toda la mañana trabajando en la ciudad deportiva para saber información que estamos colgando en las redes sociales y que hemos subido también en vídeos en el canal. Información de servicio para todos vosotras y vosotras y sepáis claramente lo que ha sucedido con el caso de Xavi, por cierto. Chapo, el comunicado de Xavi. Chapo. Chapo, ya nos han avisado allí, ¿no? Que no tenía ninguna intención de hacer daño a nadie ni de meterse con nadie, todo lo contrario. Chapo, gran culé, Xavi, gran culé. Era lo mejor para todos, pero gran culé. Y dicho esto, Flick ya es oficial. O sea, no es oficial, perdón. Será el entrenador en breve es oficial. Nos hemos hecho un vídeo también contándoos los pormenores. Vamos a hablar ahora porque no viene solo. Hans y Flick no vienen solo. Teníais todos mucha preocupación a quién iba a traer. Pues ya hay nombres. Tony Tapalovic y Marcus Sorg. Dos hombres de su máxima confianza que se unirán al staff que ya tiene el Barça, ¿no? Por predisposición y por lo que han fichado últimamente. Raúl Martínez, el señor Hultous. Expertos en todo el tema físico. Vienen con Flick. Serán sus dos ayudantes. Y el club, pues, pondrá el resto. Flick ha querido traer a estas dos personas porque considera que son claves para el trabajo que quiere desarrollar. Pero, ¿quién son? Tony Tapalovic y Marcus Sorg. ¿Quién es el equipo de Hans y Flick? Vamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos, como siempre, a Más que Pelotas. Este ha sido el comunicado de Xavi para despedirse. Os lo hemos colgado de la pestaña de comunidad. Yo me quedo con las palabras de agradecimiento a todo el mundo, presidente inclusive, todo el mundo. Pese a que, evidentemente, Xavi no es tonto y sabe que lo que ha pasado en las últimas horas ha sido catastrófico a nivel de imagen, ¿no? O sea, podemos estar de acuerdo o no de que Xavi seguramente no ha funcionado este año como entrenador. El año pasado sí. Y que a lo mejor lo mejor era que se marchase. Pero creo que se podrían haber hecho de diferentes maneras las cosas. Tanto por su parte, pero sobre todo por la del club. El club creo que ha manejado muy mal los tempos. Lo llevo diciendo en muchos vídeos. Muy mal los tempos para despedir a una leyenda absoluta como es Xavi Hernández que creo que merecía algo más o al menos mejor trato. Pero bueno, Xavi ni es rencoroso ni mucho menos lo va a expresar así, al menos de momento. Y ha querido hacer este comunicado que tenéis en sus redes sociales pero que también tenéis colgado en la pestaña de comunidad. Desde aquí, desde Más que Pelotas, agradecerle a Xavi y a todo su equipo de trabajo siempre el trato que han tenido con nosotros. Cercano, agradecido, cariñoso. En muchas ocasiones nos han agradecido que nuestras preguntas hayan sido siempre de fútbol cuando había gente que buscaba otras cosas. Nos han agradecido también nuestra educación siempre que hemos intentado contactar con su entorno para ver si podemos corroborar o no información e intentar informar de la mejor manera. Así que tanto a Xavi como a toda la gente que le rodea que son excepcionales y bellísimas personas. Muchas gracias, muchas gracias, ya os lo hemos dicho pero os lo decimos también aquí desde Más que Pelotas aquí vía vídeo, ya lo hemos hecho a través de mensajes. Muchas gracias por todos estos dos años, por el cariño, como repito, con el que nos habéis tratado y con el respeto sobre todo, con educación y siempre con muy buena labor y muy buenas maneras. Así que de mi parte y de todo el equipo, muchas, muchas gracias y que sea muy feliz Xavi y que no se preocupe porque seguro que vuelve al club cuando tenga un poco más de experiencia o en otro momento, seguro, estoy seguro que va a volver porque sin lugar a dudas siempre será su casa. Y con respecto a lo de Flick, han habido las primeras reacciones, me ha llamado mucho la atención la reacción de Matthaus. Matthaus, ya sabéis que es ex Balón de Oro, que además tiene lazos muy cercanos con el Bayern de Múnich, no sé si se hace algo ahí en tema institucional, bueno, siempre está por allí. Ha hablado con Bild y cuidado lo que dice Matthaus sobre Flick, cuidado lo que dice Matthaus sobre Flick que para nada es moco de pavo, un tipo que lo conoce y que de hecho han querido acercarse a él para volverlo a traer al Bayern. El estilo de Hansi Flick le va a venir muy bien al Barça. Con Pep Guardiola el Barça era un espectáculo y gran fútbol, velocidad, pases y muchos goles. Entonces, estoy seguro que con Hansi van a poder recuperar esa magia. Este estilo, que le sienta tan bien al Barça, está muy bien representado en la figura de Hansi. Flick siempre quiere que sus equipos actúen de forma ofensiva y atractiva, que sean una apisonadora. Además, tiene muy buena relación con Ter Stegen, Ilkay Gundogan, Robert Lewandowski, que son tres referentes absolutos que ya lo conocen, lo cual es muy importante para el equipo. Recordad que nombró capitán Agundo Gahn en la selección alemana, lo que habla de esa relación tan especial. Además, también ha hablado de la cantera, que es algo que a muchos os tiene preocupados. Es importante que un tipo como Flick llegue al Barça en este momento donde hay tantas joyas en el club. Hansi es un conocido promotor de talentos jóvenes. Seguro que van a mejorar y perfeccionar con él. Siempre está muy atento de los jóvenes. El Barça tiene jugadores muy talentosos y, a pesar de la difícil situación económica, siempre encuentra la forma de realizar fichajes o de subir a chavales. Además, estoy muy feliz por Hansi porque lleva mucho tiempo soñando y en contacto para llegar al Barça, un club que le ha tendido la mano en este momento. Hansi ha tenido paciencia y ahora puede ir a un club mundial absoluto a realizar un trabajo seguramente espectacular. Como os digo, palabras que creo que vale la pena destacar, de Lodar Mataus, que conoce bien a Hansi Flick, sobre todo por eso, porque lo conoce, ¿no? Porque no estamos hablando ni yo, que no sé quién es Flick, que no lo conozco de nada, solo de lo que he visto ahí y ya está, ¿no? Así que apuntate eso, sobre todo lo de la cantera. Me ha llamado mucho la atención. Dice Mataus que es un tipo que está muy comprometido con los jóvenes. Es algo que ya nos habían comentado, pero que muchos de vosotros tenían preocupación, así que ahí lo dejamos. ¿Quiénes son los dos personajes que vienen con Hansi Flick? Las dos personas importantes, de máxima confianza del técnico. Aquí tenéis, uno de ellos es Markus Sorg. Es un tipo que tiene 58 años, que es de Ulm, de Alemania, que es entrenador y que es un tipo que a día de hoy no tenía equipo. Si os dais cuenta aquí, ha estado como segundo entrenador de Alemania, un par de añitos, también por aquí, en el Friburgo, en el scouting, también ha estado entrenando al Zizingen, este que no sé qué es, y a los porteros del Stuttgart. Bueno, pues aquí tenemos a uno de los que vienen con él, que es una persona muy importante, repito, para él. Lo ha dicho su entorno a prensa alemana, que está bien relacionada con el técnico. Y el otro es este de aquí, el señor Toni Tapalovic, un tipo de 43 años, de Helzer Kitchen, pero que tiene nacionalidad croata, que ya estuvo con él en la gran época del Bayern, como podéis ver aquí todos los títulos. El último club en el que estuvo fue en el Mainz, y en el último cargo que tuvo fue analista y entrenador de porteros del Bayern de Múnich. Como veis aquí, aquí está también su palmarés, y en este caso ha hecho de entrenador de porteros, pero es analista y entrenador también, así que puede ejercer cualquiera de las funciones que le otorgue Flick. Como os digo, lo más importante es que sean de su máxima confianza, además que los haya elegido él, que eso es muy importante. Veremos si durante el año se mete alguien más, porque se hablaba del doctor este que está en el Bayern, que es un tipo que fue especialmente incisivo con el tema de la preparación física, pero que sepáis que Hansi Flick es bastante experto también en estos temas, por eso no traía tanta gente en el staff. Ayer os decía en el podcast que me decían que entre cuatro o cinco personas finalmente solo van a ser estos tres, y en cualquier caso, pues esperemos que eleven el nivel a cualquier punto de lo que nos haya podido faltar estos años. Recordad que ha hecho un informe bastante, bastante intenso de lo que puede ser. La presentación apunta al martes. Vamos a ver cómo se desarrolla todo. En el cualquier caso estaremos allí como siempre acreditados y os estaremos contando la última hora. Firmará por dos añitos y ganas, ganas de ver lo que puede aportar. En los próximos días os iremos contando un poco de cómo va a ser el Barça de Flick, y como siempre os traeremos la mejor información. Gracias por seguirnos como siempre y por elegirnos una vez más. Fuerte like al vídeo, suscribíos, y nos vemos en la próxima. Chao.